Parcero de, parcero de cara, parcero de patrónado, que va a hacer un tri álbum, así, que va a hacer un tri álbum, ahí en el centro, ahí en el centro, ahí en el centro, ahí en el centro, Estás sacando fotos o estás formando? Jajaja, ¿qué es eso? Sí, eso significa que tenemos gente de todas partes del mundo, ¿verdad? El iguga, Parcelo... ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Hay miedo a Uruguay! ¡Claro! ¡Ah, entonces! ¡Ah, entonces! ¿Qué hay que comer? ¿Qué quieren? ¿Cuántos acreditados hay? ¡Ami! ¡Cuándo están! ¡Cuándo están! ¡Seguro! ¡Sesenta y ocho! ¡Cuándo! ¡Contaré! ¡Y bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.